Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo Uno Si, si, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está por un fili Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangrión Ella Nelly Wissing Una de gocardes También una de Ibi La noche está pa' whip Fumar creepy Mientras te la supo Tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati De chinchu y maldi Y una loca que ande Con la misma no te randi La noche está por un fili Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangrión Ella Nelly Wissing Una de gocardes También una de Ibi La noche está pa' whip Fumar creepy Mientras te la supo Tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati De chinchu y maldi Y una loca que ande Con la misma no te randi Así hasta abajo soy yo Ay no, sencillo, hacia abajo soy yo, desde la luna, hacia abajo soy yo, por eso te llaman el que habla con las manos, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, 20.000 y una Z, la matrícula completa, porque no respeto, como que vio que lo revienta, señorita buscan demo, llegaron a la fiesta, esta noche canta el negro, por eso la revuelta, diga veame a tu falda, no me le falte y anda buscando, yo solo quiero verte la palda, como de roma, nena, perreando, yo solo quiero ver tu buri, con la disco modelando, pues tu dedo es curi, curi, cuando le doy la fantasía. Me la leo troma, otro show y baila sola, otro demo de la roma en la consola, otro ma, un DJ go de la bocina, que hace coda a la vecina, y si va más pensi, mandala, me poste en una esquina, un sexy movimiento, pide gasolina, anda a jugar, y ya de nena fina, enferma de la música, está con su medicina en boca, gritándome encima, otro show de tequila, ponle fila y a fila, aquí va, esperando que el DJ decida, poner una a la mía pa' bailar esa tía. Hacia abajo soy yo, oh, 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 oh. La noche está boom Philly, Chote Kenny, una buena disco, la música un buen DJ, que ponga una del cangri, una de Janely Wissing, una de Tegocard, también una de D. La noche está pa' whipping, fumar creepy, mientras te la subo, tú de nubo date un sipi, que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma no te randy. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom Philly, la noche está boom, desde la fabrica de los éxitos, Ronca Music, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom Philly, La noche está boom, la noche está boom Philly, Hacia abajo soy yo.